Era demasiado joven. Justo ahora que empezaba a remontar. Estaba a punto de cumplir 20 años. Era más bilbaíno. Llevaba el escudo del viva básquet bordado en el corazón. Era muy amigo, muy amigo de sus amigos. Montaba fiestas de más de 10.000. Lo único, que siempre andaba con problemas de pasta. Sí, acuérdate de los sustos que nos dio. Le gustaba jugar al límite. Lo que pasa es que eso no le hizo perder su fuerza. ¿Y qué chapa nos daba con sus viajes? Turín, Tarlerba, lo de Moscú todavía no me lo creo. A pesar de todo, siempre fue valiente. No tenía miedo a nada. Hasta tenía una araña gigante como mascota. Siempre le decíamos que vistiera algo colorido, que le diera color a la vida. Pero siempre iba de negro. Vieras donde lo vieras, siempre iba con el negro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!